Antes de comenzar me gustaría agradecer al Instituto Jumbo y a la Universidad de los Andes por la invitación, porque es un placer siempre venir aquí y volverse a encontrar con ciertas personas que mantienen viva la discusión en servicios de ecosistemas. El punto de vista que quería transmitiros hoy tiene que ver con el tercer enfoque que ha presentado Alexander Rincón sobre el marco conceptual del Millenium Assessment, de TIF y un poco por encima el enfoque de los sistemas socioecológicos. Es en este enfoque donde vamos a profundizar en los próximos 30 minutos. Bien, si recientemente Belinda Reyes y compañía, recientemente hace un mes, han publicado precisamente cómo investigar los servicios de los ecosistemas desde el enfoque de los sistemas socioecológicos y inician su artículo, su publicación, indicando que el término de los servicios de los ecosistemas es un término complejo. Es un concepto complejo porque, como podéis observar, se encuentra embebido o forma un componente de las relaciones entre los ecosistemas y el sistema social y se encuentra embebido en la matriz de un sistema socioecológico. Esto hace que al encontrarse embebido en esa matriz del sistema socioecológico y siendo de los sistemas socioecológicos, sistemas complejos, adaptativos, aumenta la complejidad del propio concepto de los servicios de los ecosistemas. Y no solo es un término o un concepto complejo, sino que también es diverso, con definiciones a veces conflictivas en cierta medida. Ya lo ha presentado en la primera conferencia Dove de Grot. Y es que, en realidad, en función de donde te posiciones dentro del sistema socioecológico, desde una perspectiva más desde los ecosistemas o procesos ecológicos o desde una perspectiva más de los beneficios, encontramos definiciones tan variadas como las relaciones desde el punto de vista de las funciones de los ecosistemas o de los procesos ecológicos o, como decía anteriormente, como los productos finales o los beneficios que obtenemos directamente en las poblaciones. Quizás una definición neutra o balanceada es la que se expuso en el proyecto TIF como contribuciones directas o indirectas de los ecosistemas al bienestar humano. Es una definición neutra y balanceada, pero recientemente han expuesto otros autores en Ecological Economics que con esta definición, ¿qué dejamos fuera? ¿Qué no es un servicio de los ecosistemas? Además, aparentemente todo podría caber en un servicio del ecosistema. Bien, parte del problema viene porque trabajar con sistemas socioecológicos requiere necesariamente integrar las ciencias naturales y las ciencias sociales, es decir, requiere de una aproximación interdisciplinar. Y parte del problema es que no muchos de nosotros hemos recibido esa formación interdisciplinar de manera formal, sino ha sido a posteriori en un proceso casi individual. Esa necesidad de ciencia interdisciplinaria que requieren los servicios de los ecosistemas realmente no se está dando en la literatura científica. Un estudio que revisó las investigaciones en servicios realizados hasta el año 2010 muestra que en el 77% de los casos el enfoque ha sido unidisciplinar. Con lo cual estamos rompiendo el objeto por el que se gestó los servicios de los ecosistemas que era buscar esas relaciones entre los ecosistemas y el sistema social. Un estudio que ha realizado una de estudiantes de máster de nuestro grupo muestra que en los agroecosistemas mediterráneos ocurre exactamente lo mismo, siendo todavía más pequeño este porcentaje, en el 12% de los estudios eran interdisciplinares. Pero además de estos, muy pocos estudios, solo un 21%, se estaban aproximando a buscar un enfoque metodológico para estudiar los servicios de los ecosistemas. Y es que quizás esto tiene que ver con que buscar un enfoque metodológico es altamente difícil por esa necesidad de una ciencia o de una aproximación interdisciplinaria. Y claro, nos encontramos en un momento en que el predominio de las ciencias normales versus las ciencias posnormales se están dando en la academia y esto que hace pues que estemos bajo premisas como la de Galileo que dice cuantifica lo que es cuantificable, mide lo que es medible y lo que no es medible, algo medible. Entonces en esto, a lo medible, tratamos de medir los servicios de los ecosistemas desde sus tres dimensiones, desde la capacidad de los ecosistemas de suministrar servicios, las percepciones sociales o el disfrute social de estos servicios y la valoración monetaria. Y en ese intento de hacerlo medible, claro, al final acabamos reduciendo a una única unidad de medida o a varias unidades de medida la complejidad de servicios de los ecosistemas. Y si ven la famosa cascada de Marion y Roy, al final acaban en valoración monetaria. Esto que nos lleva a que si hacemos un análisis de toda la literatura científica hasta el año 2010 sobre los servicios de los ecosistemas, nos encontramos un predominio de la valoración monetaria. Las barritas naranjas son estudios de valoración monetaria y las barritas verdes son estudios de diversidad funcional, es decir, del principal componente de la biodiversidad con capacidad de suministrar servicios y servicios de los ecosistemas. Y pueden ver la diferencia que existe entre valoraciones monetarias, que actualmente son las que están dominando la literatura científica, versus la dimensión más biofísica. Y incluso en este gráfico ni siquiera no observan la dimensión sociocultural. Esto es porque realmente muy pocos estudios. El año pasado publicamos en Plus One un estudio de valoración sociocultural de servicios, hicimos una revisión de los estudios que había previamente y simplemente son estos, con lo cual ni merecía la pena incorporarlo en el gráfico porque no se iba a ver. De tal manera que nos encontramos en una situación que, mientras que el concepto de servicios de los ecosistemas fue gestado con una idea interdisciplinaria, ahora mismo nos encontramos en un dominio claro en la literatura científica de la dimensión monetaria. Y esto a qué nos lleva. Nos lleva a que si los servicios de los ecosistemas embebidos en esa matriz socioecológica trataban de buscar una aproximación integradora y holística, nos estamos encontrando en el reduccionismo del holismo. Estamos cayendo en una trampa en este aspecto. Bien, ¿cómo podemos entender, por tanto, los servicios de los ecosistemas dentro de la matriz de un sistema socioecológico? Para entender esto, primeramente tenemos que recordar que los servicios de los ecosistemas proceden o son prestaciones que hacen los ecosistemas al ser humano. Es decir, hay que entender la capacidad de los ecosistemas, de los diferentes componentes de la biodiversidad en suministro de servicios. Una vez que conocemos esos servicios, uno tendría que entender cómo el deterioro o la mejora de los servicios afecta al bienestar humano. Y en este caso, en esta figura, lo que quiero resaltar en parte es que los servicios de los ecosistemas, en el fondo, están embebidos en el ecosistema y en el sistema social, es decir, están embebidos en las relaciones. Normalmente han quedado fuera, como expuse en la primera gráfica, el ecosistema y el sistema social y las relaciones con una flecha. Y los servicios de los ecosistemas no están fuera porque son usados por el ser humano, son suministrados por los ecosistemas y además son gestionados por el ser humano. En función de cómo conceptualicemos nuestro bienestar humano, podemos generar un sistema de gobernanza que a su vez va a determinar la capacidad de los ecosistemas de generar sus servicios. Y esto al final nos lleva a pensar en que cualquier gestión que hagamos en el territorio, cualquier gestión que hagamos en los sistemas socioecológicos, las diferentes conceptualizaciones de bienestar humano nos van a dar diferentes relaciones entre servicios, es decir, compromisos o trade-offs y sinergias. Trade-offs cuando uno aumenta y disminuye en otros y sinergias el hecho de que un servicio del ecosistema mejore implica que mejoren otros. Bien, pero a pesar de que nos encontramos o que los servicios de los ecosistemas se encuentran embebidos en esta matriz socioecológica compleja, hemos visto que son muy pocos los esfuerzos que determinan los factores biofísicos del suministro de servicios. La mayoría, como he dicho, tienden a realizarlo desde una perspectiva de valor monetario y esto nos hace que determinados servicios como los servicios culturales queden de alguna manera invisibilizados. ¿Por qué? Somos conscientes que los servicios culturales son aquellos que expresan más directamente la relación del ser humano y naturaleza. Es una relación totalmente directa, no puede haber servicios culturales sin que exista el ser humano y para ello necesitamos estudiar los factores sociales y culturales que subyacen. Por tanto, ni la dimensión biofísica ni la dimensión monetaria, porque hay servicios culturales que están más relacionados con aspectos sagrados, quedan reflejados en la actual literatura científica sobre servicios. Pero además, y tal como dije anteriormente, tenemos que trabajar con las relaciones entre servicios. Al final, ¿qué nos interesa? Gestionar un socioecosistema para intentar promocionar o suministrar un flujo diverso y variado de servicios que puedan favorecer diferentes actores sociales. Para ello tenemos que estudiar numerosos servicios de los ecosistemas y, sin embargo, nos encontramos en un estudio que también se hizo de revisión de servicios en que la mayoría de los estudios analizan o evaluan pocos servicios, con lo cual no da, no permite evaluar las sinergias o los trade-offs. Y esto, en el fondo, hace que pocos estudios analicen lo que se ha denominado bundles de servicios o conjunto de servicios. Si yo no conozco cuáles son los principales bundles de servicios que se están suministrando en un sistema socioecológico y cuáles son los principales bundles de servicios que la sociedad quiere o decide disfrutar, entonces no tengo capacidad en la toma de decisiones para gestionar ese sistema socioecológico. Pero, casi más grave que haya pocos estudios que analicen diversidad de servicios de los ecosistemas, en la cuenca mediterránea, nosotros encontramos que seguimos observando esa tendencia, pero, de nuevo, encontramos que la mayoría de los estudios analizan un único servicio y, de nuevo, desde una perspectiva monetaria o biofísica y muy pocos estudios desde una perspectiva mixta, incorporando las diferentes dimensiones o dominios del valor y desde una perspectiva sociocultural. Bien, ¿cómo, entonces, podemos capturar esa complejidad de los servicios de los ecosistemas en una aproximación metodológica? Clarísimamente, si tenemos que estudiar la capacidad de los ecosistemas para suministrar servicios, estamos hablando del dominio del valor biofísico. Por otro lado, en el sistema social sabemos que las instituciones son articuladoras de valor, de valor. Entonces, esos valores pueden ser transmitidos o pueden ser presentados en función de la importancia que la gente otorga a determinados servicios de los ecosistemas o con el valor económico total. Así que, de nuevo, nos aparecen los tres dominios del valor. No es baladín que la superficie que ocupa esta sea mayor que la que ocupa esta y estas dos sea mayor que la que ocupa esta. Está hecha a propósito, como pueden intuir. ¿Necesitamos realmente los tres dominios del valor? Un estudio que hicimos, que ha sido publicado este año, pero hicimos el año pasado con Eric y otras personas del laboratorio, evaluamos desde los tres dominios de valor los servicios de los ecosistemas diferentes, 11 servicios de los ecosistemas en un humedal costero en España. ¿Y qué resultados emergieron de este estudio? Bueno, lo primero que pueden ver aquí, no me importan los servicios, no se fijen, pero sí que pueden ver que los trade-offs que emergen en cada uno de los dominios del valor son totalmente diferentes. Es decir, la información que nos está dando es complementaria, es diferente. Si hacemos un análisis de la varianza de toda la información recopilada con estas tres dimensiones para los 11 servicios, encontramos lo siguiente. Y es que, si se fijan, la dimensión, el dominio cultural y el dominio monetario de valor aparecen opuestos y están presentando casi el 44% de la varianza y el dominio biofísico aparece en otro eje. ¿Qué me está diciendo este gráfico de análisis multivariante? Me está diciendo que la información que me están dando los tres dominios de valor es muy diferente y eliminar uno de ellos podría implicar la pérdida del 34% de la información que supone este dominio, esta dimensión. Obviamente esto es contexto dependiente de donde nos encontremos, pero este estudio ya pone de manifiesto que tenemos que considerar los tres dominios del valor, sino perdemos mucha información. Y además no solamente nos puso de manifiesto eso, sino que puso de manifiesto lo que se había teorizado sobre la paradoja de la valoración. Si nos fijamos en concreto en el servicio de depuración del agua, pueden comprobar que mientras que la capacidad del ecosistema para suministrarlo se está deteriorando, sin embargo la demanda por parte de la sociedad es elevada y esto si estuviéramos en un mercado real o un mercado que funcionase, si yo tengo un suministro deteriorado y una demanda alta, podemos intuir que el precio sería elevado. ¿Y qué nos encontramos en este caso? Que los modelos basados en este caso en valoración contingente no podían dar valores monetarios tan altos como aquellos que encontramos con precios de mercado. Es decir, nos encontramos en una paradoja de la valoración. Bien. Más adelante hicimos otro estudio que está recientemente enviado, bueno, recientemente lo enviamos hace unos meses, para ver el sentido de incorporar estas tres dimensiones del valor más los sistemas de gobernanza. Estas rosas o estos pétalos o estas flores, no sé cómo lo quieran llamar, lo que nos muestra es lo siguiente. Estos pétalos azulitos me están identificando la capacidad del ecosistema para suministrar servicios medidos en flujos de agua, diversidad funcional de la vegetación y diversidad funcional de los macroinvertebrados acuáticos. Estos pétalos de acá me están indicando el estado de los servicios de los ecosistemas. ¿Cómo se están suministrando? Estos de acá me están indicando la demanda de diferentes servicios de los ecosistemas y estos moraditos, el sistema de gobernanza basado en instituciones no formales como son las comunidades de regantes en estas cuencas hidrográficas. Además, pueden ver que, vamos a fijarnos solamente en esta cuenca hidrográfica, que existe un gradiente de intensificación de usos del suelo. Es decir, en esta simple gráfica podemos incorporar impulsores directos de cambio, como son los cambios de usos del suelo, capacidad de suministrar servicios, suministro de servicios, demanda de servicios y gestión de servicios. ¿Qué encontramos? En la parte alta de la cuenca hidrográfica, donde la intensificación de los usos del suelo es muy baja, podemos observar que la capacidad de los ecosistemas medidos en términos de flujos de agua o de diversidad funcional es muy elevada y esto conlleva que el suministro de servicios sea elevado. Además, encontramos que la demanda es mucho menor y vimos que el sistema de gobernanza medido como la cohesión social que mantienen las comunidades de regantes se mantenía en buenas condiciones. Si nos vamos al extremo opuesto donde se da la mayor intensificación de los usos del suelo, ¿qué observamos? Pérdida de diversidad funcional, pérdida de suministro de servicios y, en cambio, elevada demanda de los mismos y pérdida de la cohesión social. ¿Qué me está diciendo este estudio? ¿Qué mensajes obtenemos? Bueno, antes que eso, para que se hagan una idea, esta es la parte alta de la cuenca y esta es parte baja, por aquí y aquí abajo solamente hay invernaderos. Pero ¿qué mensajes me está lanzando este estudio? Lo primero, que para entender el sistema socioecológico necesito, requiero, de entender la capacidad de suministrar servicios, el suministro de servicios, la demanda por parte de la población y la gestión. Pero además, puedo encontrar determinada información sobre la sostenibilidad del sistema socioecológico. ¿Por qué? Porque si yo tengo capacidad de suministrar servicios y se están suministrando altamente determinados servicios y, en cambio, se están demandando poco, podemos ver que en esos municipios o en esa parte de la cuenca hidrográfica, la demanda de los servicios no ha superado la capacidad biofísica para suministrarlos. Y, en cambio, en este caso de aquí podemos observar justo lo contrario. Podemos determinar en qué lugares se están dando un mayor equilibrio o una mayor conexión entre el ser humano y la naturaleza. El segundo mensaje que podemos observar de esto es el papel importante que juega la diversidad funcional en el suministro de servicios. No puedo decir, de momento, que sea una causalidad, pero sí hay una alta asociación. A mayor diversidad funcional, tanto de vegetación como de macroinvertebrados, hemos encontrado un mejor o un mayor elevado suministro de servicios. El otro mensaje que podemos ver es el importante papel que juegan algunas instituciones no formales. El mantenimiento de esas comunidades de regantes en una zona que es semiárida, con alta cohesión social, está modulando la demanda de los servicios de tal manera que no está sobrepasando los límites biofísicos de la cuenca. Y, por último, es claro que la intensificación de los usos del suelo me está promoviendo pérdida de diversidad funcional, pérdida de suministro de servicios y pérdida de instituciones no formales. Bien. Esta diapositiva, que es altamente compleja, lo que pone a manifiesto es lo que intento transmitir hoy, la necesidad de mantener una aproximación compleja a la hora de evaluar servicios de los ecosistemas. Y esa aproximación compleja no debe ser únicamente metodológica, sino que también la tenemos que llevar en la gestión, a la toma de decisiones. ¿Cómo llevamos esa complejidad de los servicios a la gestión de los sistemas socioecológicos? Bueno, si entendemos que el concepto de servicio de los ecosistemas es un concepto complejo, embebido en un sistema complejo y traemos a nuestra mente la ley de Ashby sobre la variedad requerida que recogió posteriormente Linor Ostron para argumentar que si quieres gestionar un sistema complejo necesitas tanta diversidad institucional como complejidad tiene su sistema. Y en este caso podemos pensar que, esto está modificado en un artículo de Williamson y en prensa estará en breve que lo hemos publicado con Eric, tenemos que trabajar a tres niveles institucionales. Porque cada uno de estos niveles institucionales está condicionado por diferentes variables lentas o rápidas. ¿Cuál es la base de la pirámide? Las instituciones no formales, es decir, los valores, tradiciones, normas, creencias. Estas instituciones no formales se han venido promocionando o diseñando a lo largo de la historia, en una conexión, en un baile adaptativo entre el ser humano y la naturaleza. Y como son históricas en cierta manera, son variables lentas y la destrucción de alguna de ellas luego va a resultar muy difícil volver a recuperarlas. Sobre estas encontramos las instituciones formales, las legales y las de mercado. Las instituciones formales legales, legislación, derechos de propiedad, etc. Y por último, los mercados. Si quiero gestionar un sistema complejo necesito tanta diversidad de instituciones como complejidad tiene el sistema. Con lo cual necesito los tres niveles, pero sobre todo la base de las instituciones hacia después los mercados. Por tanto, la gestión de los servicios de los ecosistemas requiere contar con los diferentes niveles institucionales que además operan a diferentes escalas, tanto temporales como vemos aquí, como espaciales o organizativas que veremos más adelante. Esto nos lleva a repensar cuáles son las estrategias actuales de gestión de la naturaleza, de gestión de la biodiversidad. Fijaos que normalmente, tradicionalmente, hemos venido trabajando con áreas protegidas, con legislación de catálogos de especies amenazadas o legislación de agua, de calidad de agua, de calidad de aire, etc. Es decir, hemos venido trabajando desde las instituciones formales legales. Cuando hemos incorporado los servicios de los ecosistemas a nuestra lógica, empiezan a promocionarse otros tipos de instituciones, que son las instituciones basadas en mercados, bien sean los pagos por servicios, el banco de hábitat, la certificación, los esquemas agroambientales, etc. Y en esto fijaos que todavía sí ya empieza a estar en el debate la necesidad de llegar a estrategias basadas en instituciones no formales, es decir, la cogestión o la cogestión adaptativa. Pueden imaginarse que esto no son cajas estanco, no lo quiero transmitir como tal, porque muchas de ellas adquieren, aunque predominan las instituciones basadas en mercado, tienen formas de otros tipos de instituciones y luego hay otros tipos de estrategias como la educación ambiental que beben de diferentes niveles de la pirámide institucional o los proyectos de conservación y desarrollo o lo que recientemente, bueno, diferentes autores están desarrollando que es la planificación del territorio basado en las comunidades. Bien, como decía, existe un predominio de esto y sin embargo, pocas veces en el debate entran las instituciones no formales. Pero esto tiene que ver en parte con la información que tenemos en la literatura científica o académica. ¿Por qué? Si uno tuviera que diseñar una institución basada en la legislación, normalmente de ahí contamos con información técnica, experimental, sobre cuestiones biofísicas. ¿Dónde hay más especies? ¿Dónde hay mayor conectividad ecológica? ¿Dónde está mejor la calidad del agua? Si intentamos establecer instituciones basadas en los mercados, al final contamos con información científica y técnica otorgada, proporcionada por economistas de valores monetarios. Y si quisiéramos diseñar estrategias basadas en la comunidad, tenemos que introducir otra fuente de conocimiento habitualmente no considerada en la toma de decisiones, ni siquiera considerada desde el punto de vista académico, que es el conocimiento ecológico local, así como información técnica de aspectos socioculturales. De nuevo aquí pone de manifiesto que si quiero trabajar y quiero gestionar los socioecosistemas para gestionar los bundles, los conjuntos de servicios de ecosistemas, requiero necesariamente los tres tipos de información. Porque si tengo que aportar información para el diseño de los tres niveles institucionales, requiero de estos tipos de información. Pero, de nuevo, el predominio de la legislación en las instituciones formales legales o de las instituciones basadas en mercados pone de manifiesto dos peligros para mantener la resiliencia del socioecosistema. El año pasado, VIX y compañía publicaron este artículo que intenta establecer cuáles son los principios clave para mantener la resiliencia de los servicios de los ecosistemas, embebido de nuevo en una matriz de sistemas socioecológicos. El mero hecho de contar solo con información técnica biofísica o información técnica monetaria pone en peligro el principio de aprendizaje colectivo y el principio de participación, porque no considera los conocimientos ecológicos locales, los conocimientos experienciales. Por otro lado, si analizamos la escala a la que suelen operar estas instituciones, las instituciones formales legales suelen operar a escala regional, a escala nacional o incluso Europa, por ejemplo, con las directivas marcos a escala europea. Las instituciones formales basadas en mercados están operando en escalas regionales, nacionales o globales, con los mercados globales y normalmente las instituciones no formales muestran esa conexión, ese baile adaptativo entre el ser humano y naturaleza, es decir, es el sistema socioecológico conectado y operan normalmente a escala local. Si solamente consideramos estos dos tipos de instituciones, ponemos en peligro otros dos principios básicos para el mantenimiento de la resiliencia de los sistemas socioecológicos, que son el policentrismo, es decir, entender o considerar las instituciones a diferentes escalas organizativas, desde abajo hasta arriba, y la diversidad institucional que requerimos. Todo este análisis pone de manifiesto que, aunque el concepto de servicios de los ecosistemas fue gestado desde una aproximación holista y fue gestado para intentar suministrar o intentar mostrar la importancia que tienen los ecosistemas para el bienestar humano a diferentes actores sociales, tal como lo estamos abordando desde la aproximación científica con ese predominio de los valores monetarios, claramente tiene una conexión con el incentivo o con la necesidad de establecer instituciones basadas en mercado. Si lo hacemos desde la perspectiva biofísica, vamos a promover instituciones legales, formales legales, sobre todo áreas protegidas o catálogo de especies amenazadas. Y esta información, obviamente, llega a la sociedad de alguna manera, con las noticias. Por ejemplo, cuando el proyecto TIF presentó su primer informe, salían noticias en España como que la Unión Europea pone en precio a los ecosistemas, malinterpretando, además, lo que se estaba haciendo en el proyecto TIF. Y esto que llega a la sociedad, la sociedad luego lo transmite con su apoyo, bien por cuestiones éticas, porque hay que conservar las especies y los ecosistemas por su valor intrínseco, o bien porque se les incorpora un pensamiento de mercados. Claro, sí, el predominio de esta información nos lleva al predominio de estas instituciones, al final nos lleva a qué? A que nosotros mismos estamos generando los trade-offs. Las áreas protegidas, ¿para qué están diseñadas? Principalmente para mantener el hábitat de determinadas especies, para mantener determinados procesos de regulación hídrica. Es decir, estamos trabajando con determinados servicios de regulación. Los mercados, ¿quién están intentando? Hay algunos mercados que están muy centrados en servicios de abastecimiento y las nuevas instituciones basadas en pagos por servicios ambientales, ¿en qué están focalizadas? Principalmente en servicios de regulación. Secuestro de carbono, el red, o regulación hídrica. Claro, fijaos que estamos nosotros mismos fomentando esos trade-offs. Y esto que nos lleva a una matriz territorial del paisaje, que nos lleva a la conservación versus desarrollo. Donde promociono servicios de abastecimiento es desarrollo económico. Donde intento promocionar servicios de regulación es conservación. Y nos lleva a un modelo de territorio basado en conservación versus desarrollo. ¿Qué requiere? Pues de nuevo requiere información económica para poder demostrar a la sociedad y a los tomadores de decisiones que conservar es mucho más rentable que degradar. Y hemos entrado en una trampa que yo llamo pitfall trap a modo de cuando entran los escarabajos en el pitfall trap de muestreo. Hemos una trampa en un feedback de realimentación positiva que debería romperse. ¿Cómo lo podemos romper? Pues primero rompiendo nuestros esquemas mentales de que todo es caja blanca o caja negra. Fijaos que tenemos la caja blanca o caja negra de valoración biofísica, sociocultural, monetaria. Y estamos jugando con cajas, no con relaciones. De ahí hacemos cajas de tipos de instituciones. Y de ahí trabajamos con cajitas de servicios y una matriz territorial en cajitas también. Tenemos que romper esa dualidad mental que tenemos. Y en parte, ¿qué es lo que falta en este esquema? Pues quizás en parte venga por intentar levantar información sobre los aspectos culturales altamente olvidados, sobre los servicios culturales altamente olvidados también, sobre las instituciones no formales altamente invisibilizadas. Y esto nos llevaría a intentar diseñar un paisaje multifuncional donde no nos interesan las cajitas de ecosistemas y las cajitas de donde se encuentra mi beneficiario, sino me interesan las relaciones, los procesos socioecológicos. Esto que me lleva a pensar que poner límites a los ecosistemas es altamente extraño en términos de procesos y relaciones socioecológicas. Bien, a modo de conclusiones, bueno, pedir perdón y no perdón, porque ha visto que casi todas estaban en inglés, pero era para que ellos dos pudieran entender por si acaso algo. Entonces están en inglés, pero las transmitir en español. La primera conclusión que me viene a la mente es que si el concepto de servicios de los ecosistemas, que esta en realidad se me ocurrió ayer, lo venía pensando, pero ayer la escribí, si el concepto de servicios de los ecosistemas fue gestado para mostrar a la sociedad la importancia que tienen los ecosistemas y la biodiversidad, en el fondo era una metáfora. Entonces, si era una metáfora, ¿uno puede valorar esa metáfora? Quizás es que nos estamos confundiendo y el objetivo no es valorar una metáfora, sino construir un concepto común que pueda entender diferentes grupos de actores sociales, los stakeholders. Y esto es lo que algunos autores han denominado como shareholders, es decir, actores que tienen una visión compartida. Y esa, desde mi punto de vista, es la estrategia de los servicios de los ecosistemas, un concepto común que entendamos todos y que todos nos lleven a la misma habitación a debatir. Lo importante es mostrar esos vínculos entre ecosistemas y sociedad en un lenguaje común para todos. Claro, esto nos lleva a pensar que tenemos que hacer el concepto altamente comprensible dentro de su complejidad, y esto es altamente difícil. ¿Cómo lo podríamos hacer? Pues como hemos mostrado, explorando los suministradores de servicios en todos sus ámbitos. Estudios recientes muestran que la biodiversidad no puede ser entendida en términos de número de especies, sino que hay que incluir especies, comunidades y diversidad funcional que explica la mayoría de la variabilidad de la información. Por tanto, considerar estos aspectos, considerar la diversidad de beneficiarios, la diversidad de actores sociales, y considerar la diversidad de las instituciones. Es decir, no hagamos un reduccionismo del olismo. Y esto me lleva a pensar que el concepto de servicios de los ecosistemas no puede ser reducido a una única métrica, y no podemos pensar que una única metodología, aunque sea de valoración integrada, pueda valer para evaluar servicios. Porque en el fondo, las relaciones socioecológicas son contextos dependientes, y necesitamos incorporar esa complejidad. Es como si todos nosotros, con los mismos ingredientes, usáramos una receta. No tendríamos diversidad alimenticia, ¿no? Y esto no está ocurriendo. Entonces, ¿por qué usar una receta para valorar servicios de los ecosistemas? Es tiempo de pensar, de repensar, cuál es la información que estamos levantando los científicos y hacer un mea culpa, porque esta información está siendo usada para la toma de decisiones. Y si yo aporto valoración monetaria, obviamente lo único que voy a fomentar es tomar decisiones basadas en un análisis coste-beneficio. Y el análisis coste-beneficio, ¿qué me requiere? Valoración monetaria. Así que al final nunca salgo de esto. Y por último, tenemos que ser muy... ¿Cauchos? Muy... en español. ¿Precabidos? Para no entrar a institucionalizar los servicios de los ecosistemas cuando todavía no tenemos claro, o no hemos medido, la complejidad que existe de este concepto dentro de los sistemas sociocológicos. Así que aventurarnos a hacer aspectos legales o instituciones legales o instituciones basadas en mercado puede ser altamente riesgoso. Para finalizar, porque me quedan 30 segundos, ¿no? ¿Supongo? ¿Sí? 25. Quería acabar con esta frase de José Luis San Pedro que murió hace poquito y que transmite que no debemos confundir economía de mercado con sociedad de mercado, convirtiendo todo en una mercancía. Y no solo esto, sino que si nosotros estamos aquí para debatir sobre la complejidad de los sistemas sociocológicos y los servicios de los ecosistemas, tenemos que celebrar la diversidad biológica y la diversidad cultural. Y no podemos ser nosotros mismos los que restringamos, homogenizamos el valor, el gran valor que tiene la naturaleza y la diversidad cultural que tenemos en todo el planeta y sobre todo en este país. Gracias.